Estuve escuchando un poquito desde Herredrado, lo agarré empezado a Herredrado. Y lo primero que quiero decir es que no estoy de acuerdo en prácticamente nada de lo que escuché de Herredrado en adelante, incluyendo a mi amigo Ulfas. Pero no solamente con las cosas en sí, sino con el marco conceptual y espiritual desde el que se están abordando. Creo que hay cosas que no se están asumiendo, por ahí la gente seria habla de esas cosas, pero yo veo, no sé, que hay cielo naranja en San Francisco, inundaciones, incendios por todos lados, una pandemia. Es decir, en Egipto hubo menos plagas de lo que está sucediendo en el mundo. Y seguimos tratando de abordar las cosas, discutiendo tasas de interés, LEVAX, LELIX, liquidez, PBIS. Y si se habla de población vulnerable y vulnerable vamos a terminar siendo todos. Yo lo que veo, lo que intuyo, lo que siento es que con un poquito de barniz, y más aún si ese barniz implica esta idea de crecer y crecer en el mismo sentido en el que se viene creciendo en todo el mundo. Es decir, con más extractivismo, con más megaminería, con más combustibles fósiles, con más deforestación como lo que hemos vivido en la Argentina, que es una verdadera vergüenza. La masacre, que bueno, viene hace varios años, pero que en plena pandemia se siguieron desmontando miles y miles de hectáreas de bosque. Y parece que a veces cuando se plantean las cosas desde este punto de vista, no sé, puede ser que suene a poco realista, poco pragmático. Para mí lo que es poco realista, y lo quiero decir porque tiene que ver con lo que voy a contar, es que vamos a resolver el problema de la pobreza si crecemos al 3% anual por una cantidad de tiempo, si se dan unas condiciones que son bastante inimaginables. Primero, porque eso no va a suceder, no se va a crecer a esos ritmos, porque si todo el mundo creciera esos ritmos, en 20 años nos quedamos inmundos. Segundo, porque creo que es un gráfico de CPEC, es decir, no es de Marx, que dice que aunque crezcamos al 3%, necesitamos 25 años para resolver el problema de la pobreza. Entonces, evidentemente, no es racional, no hay racionalidad, no hay lógica científica, es un planteo oscurantista no contrastado por datos, de que se va a resolver el problema social que pareciera ser motiva todas las nobles intenciones de los economistas y funcionarios mainstream de la Argentina. Es fantasía anticientífica e irracional que con crecimiento se resuelve el problema, ni del empleo, ni de la pobreza, ni de la educación. También me pone mal volver a escuchar la teoría de los brotes verdes. Yo lo conocí a Culfas hace unos días, la verdad me cayó bárbaro, hablamos de un montón de cosas, pero tampoco estoy de acuerdo con plantear las cosas en estos términos. O sea, la situación en la Argentina, si vamos a lo local y coyuntural, es catastrófica. Se nos mueren de hambre pibes, en el Chaco Salteño se nos mueren de hambre pibes. Entre la desidia de los funcionarios, los problemas económicos y también los modelos productivos que tanto admiramos porque exportan, que llenan de glifosato el bosque nativo y le saquen el hábitat natural a las comunidades huichichis. Es decir, hay un marco, insisto, conceptual y espiritual en el que parece que vale todo en aras de seguir sosteniendo un sistema productivo, económico, de consumo, unas metas de vida que son destructivas y que nos hacen mal a todos y todas, no solamente a la mitad que está abajo de la línea de pobreza. Entonces, quería hacer esa aclaración preliminar porque no quiero, si se quiere, introducir mi perspectiva, en la que voy a plantear algunos temas puntuales, sin aclarar que, diciendo con los marcos conceptuales con los que estamos trabajando. Diciendo también con los tres planteos que hizo el presentador, sobre todo con los primeros dos, el tema del empleo y el tema del crecimiento. El primer problema es que ya a esta altura del partido creo que tendríamos que poder distinguir trabajo de empleo. Es decir, la relación de trabajo asalariado, registrado, con patrón, con contrato de trabajo, etc., bueno, no existe más. No sucede más. Para el 50, 60% de la clase trabajadora en el mundo no existe más. Y en la Argentina y en América Latina cada vez existe menos. Por lo tanto, es otra engaña pichanga decir que se van a crear nuevos empleos y peor todavía es decir que la gente no está capacitada. Acá en la Argentina no hay un problema de capacitación de la fuerza de trabajo. Hay un problema de que nadie demanda fuerza de trabajo. Y no es un problema que tiene que ver únicamente con nuestros dramas nacionales, sino que tiene que ver con un patrón que se está imponiendo en todo el mundo. Se terminó el mundo del empleo. La aspiración del pleno empleo es una aspiración también irracional, sin contraste científico, y que se sigue repitiendo como un mantra en las universidades y en la academia, que deberían tener mínimamente un poco de rigor para establecer de que eso no es cierto, que es mentira, que es objetivamente falso. Que no hay ningún modelo posible de crecimiento en el que se consiga pleno empleo y que nuestra gente, que nuestro pueblo pueda volver a tener, si se quiere, un trabajo de 8 horas con obra social y con un salario que esté encima de la línea de pobreza, que hoy debe estar en 50, 60 lucas. No sé si uno calcula con honestidad. Después, la cuestión del crecimiento. Bueno, ya dije lo que pensaba. Y en relación al tema de la educación, nada más señalar que a veces se plantea el tema de la educación casi como una forma de legitimar una visión meritocrática, que ahora está de moda la discusión, en la que la culpa de los padecimientos de los sectores populares es de su infracapacitación, de su infraeducación. Entonces, de alguna manera también milagrosa, se van a resolver los problemas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Desde luego, hay un problema serio en la educación, pero hay un problema serio en la educación de la clase baja, de la clase media y de la clase alta. Porque si no, no habría grupos de pibes a los palazos en los countries o reventándole la cabeza a un guacho que está tirado en la vereda en Villagés. Digamos, no hay un problema de educación que no tiene que ver con las capacidades ni con las habilidades, sino que tiene que ver fundamentalmente con los valores y los valores en todos los sentidos, con las aspiraciones que uno tiene en la vida. Cuando de nuevo se habla de meritocracia, de movilidad social ascendente, ¿qué quiere decir eso? Que tener un auto de alta gama, tener un country, tener una casa, eso es movilidad social ascendente. Es decir, que todos consumamos como consume un alumno de la Austral. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con ese modelo de mundo. No creo que eso nunca vaya a ser para todos. Bien. Bueno, en Brasil, Juan, en Brasil, simplemente para compartir un poco y pelotear un poco la charla, aprovechando que estamos con la imagen así, en Brasil, en tiempos de Lula, eso funcionó, digamos, en términos de sacar más de 20 millones y sacar a más de 20 millones de personas de un estado de pobreza, me parece que es movilidad social ascendente, ¿o no? No, no, por eso. Hay que ver qué quiere decir movilidad social ascendente. Yo no estoy de acuerdo con la movilidad social ascendente de que todo el mundo imite el estilo de vida de la burguesía media norteamericana, porque nos quedamos inmundo. Tampoco creo que sea movilidad social ascendente poder comer en un mundo donde todo el mundo tendría que poder comer. Es decir, yo no voy a aceptar que las subcontridas de mi generación sean que los compañeros de las favelas tengan un subsidio que les permita no morirse de hambre. Bueno, insisto, movilidad social ascendente puede querer decir muchas cosas, mérito puede querer decir muchas cosas. Es otra mentira que en la Argentina, en la Argentina y en todo el mundo, el éxito económico se explica por el mérito, sobre todo en la Argentina. Es decir, es una ridiculización y una simplificación de nuestro planteo cuando dicen que estamos en contra del mérito. No, yo estoy muy a favor del mérito. Ojalá los ministros, los funcionarios, se eligieran por mérito de este gobierno, del anterior, del otro, y no por physique du rôle, no por la pinta que tienen o como hablan, sino por méritos, por éxitos concretos. Pero el mérito no es la razón por la que hay algunos que tienen y otros que no tienen. Entonces, ahí hay otra engaña pichanga. Cuando me planteo el tema de la movilidad social ascendente, digo, porque nosotros queremos justicia social. ¿Qué quiere decir justicia social? Bueno, que cada cual pueda aportar, esto lo decía San Agustín, según su capacidad, sea mucha, poca, media, etcétera, y recibir según su necesidad. Queremos un mundo así. Y vamos a trabajar y pelear por un mundo así. El plan de desarrollo humana integral, se los dejo para que lo miren, es algo también muy de corto plazo, pero hay un tema puntual en el que quiero hacer énfasis. Enfasis habla también de cosas que se hablaron, del transporte multimodal. Hay dos cosas en las que quiero hacer énfasis. La primera es, la Argentina es el país más, uno de los países más sobreurbanizados del mundo. Esto también es un dato objetivo de la realidad, no es un invento ni de Juan Grabois, ni de ninguna persona mala que le quiera robar el campo a otro. Aclaro, no le queremos robar el campo a nadie. Así que no hace falta. El planteo es, nosotros tenemos alrededor del 93% de la población urbana, 91, 93, según quien la vea, la población rural dispersa y concentrada es bajísima en la Argentina. Y evidentemente, la sobreurbanización, sobre todo en los sectores más pobres, en las villas, en los barrios populares, que son 4.400 en la Argentina, donde viven más de 5 millones de personas, no es una cosa muy positiva para nadie. Entonces, debería haber algún criterio de descentralización de la población, de una nueva demografía común. Eso es un proyecto para el país. Yo no sé si eso tiene mucho que ver con las tasas de interés, pero eso es un proyecto para el país. Nosotros tenemos un país gigantesco, tenemos un bono demográfico excepcional, y tenemos a la gente viviendo para la mierda. Un proyecto de país es poblar ese territorio y reconfigurar la demografía de nuestro país. Y es absolutamente posible, y hay mil millones de jóvenes en la Argentina, sobre todo en los sectores populares, que no quieren vivir más de la manera que lo están haciendo. De los sectores populares, de los sectores medios, etc. Pero que no tienen oportunidad. No pueden desplegar sus talentos y sus méritos porque no tienen oportunidad en este contexto. Entonces, el primer punto es este, ¿por qué no podemos construir una nueva demografía? ¿Y qué se necesita para eso? Se necesita tierra, inversión e infraestructura. No es hacer una central nuclear. Es bastante más fácil. Como también es bastante más fácil, en las zonas periurbanas, y en las zonas incluso urbanas, del segundo, tercer, cuarto cordón, de la provincia de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, hacer algo llamado lotes, que es trazar manzanas, ponerle agua, luz, cloacas, y que la gente pueda tener un terrenito sin necesidad de ir a meterse en un lugar y pasarla como la mona durante cinco o seis meses, rezando para ver si se puede quedar o no se puede quedar. Entonces, que la Argentina no tenga la capacidad para hacer lotes con servicio, también es otra cosa que nos tiene que avergonzar a todos. Y lo tercero, digamos, como tres cosas bien concretas. Y lo tercero es que, de los 4.400 barrios que tenemos, no hay agua, no hay luz, no hay cloacas, tampoco es algo que requiera, insisto, digamos, inteligencia artificial. Algo está inventado hace 100 años. Entonces, son cosas que se puede hacer, pero hay que ponerla. Hay que ponerla. Y en eso de ponerla siempre es bueno, primero hay que crecer. No, la plata está. Para comprar los caños la plata está. Hay gente que tiene mucha plata. Gente que tiene mucha plata y que la vamos a seguir engordando. Porque yo no leí la última versión de la ley de economía del conocimiento. Pero a mí no me digan que eso es para los startups y para los emprendedores. Mentira. Eso es para que un señor llamado Galperin y tres o cuatro amigos más, grandes grupos económicos, sigan acumulando fortunas siderales mientras nuestro pueblo pasa hambre. Yo no estoy de acuerdo con ese modelo. No estoy de acuerdo con un modelo que plantee que la solución nuestra va a venir de la mega minería ni de vaca muerta. Porque si mientras tanto podríamos aliviar la situación estructural, no de ingreso, no de pobreza por ingreso, de la pobreza de todos los santos días de la vida, de alguien que no tiene agua, luz y cloacas, cuando vea, yo por lo menos, que vamos en ese camino y que ponemos eso como prioridad número uno en el programa político de estos grandes acuerdos que tienen que romper las grietas, cuando esa sea la prioridad número uno, yo voy a creer profundamente en que hay una vocación de verdad de transformar la realidad. Mientras tanto, nuestro pequeño aporte a la concreción de esos sueños que seguramente con muchos de los que están presentes desde perspectivas distintas y desde visiones distintas y desde pasiones distintas, porque la pasión también es un elemento importante para el diálogo y la identidad de que cada uno pueda reafirmar sus ideas y que nadie se sienta avasallado porque uno tiene una idea firme y que tiene convicciones, eso no es romper puentes, todo lo contrario, compartirlo para que ojalá alguna de estas cosas que estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos acá compartimos por lo menos a donde queremos llegar, no sé si compartimos el camino, pero sí a donde queremos llegar, ojalá que alguna se pueda hacer realidad. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Si querés quedarte, si podés, en un ratito vamos a abrir la pregunta.